hola qué tal sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del top 10 méxico esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos evaluamos o analizamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en los primeros lugares de la taquilla mexicana pero como siempre vamos a arrancar primero con el flashback siempre montamos la máquina del tiempo nos subimos al delorean como pasajeros y viajamos hace 10 años viajamos 10 años atrás a un 10 de junio del 2011 que películas estrenaban una fecha como esta pero hace 10 años tenemos estos dos clásicos del cine bueno es cierto no sé si clásicos realmente pero son películas que creo que al menos podemos reconocer los títulos no son tan obscuras como habían sido también las semanas previas creo que fuera de x-men y piratas del caribe era raro hablar de películas conocidas pues bueno aquí tenemos kung fu panda 2 la segunda parte de esta trilogía me parece sé que luego con estas animaciones de dreamworks hacen miles de spin-offs y luego programas para la televisión así que no estoy seguro cuántas cosas de kung fu panda existen pero al menos en película esta era la segunda parte se estrenaba hace 10 años y por otro lado tenemos la película de duncan jones source code o código enigma o código secreto no sé cómo le pusieron español pero en inglés se llamó source code incluso ahí dice del director de moon duncan jones pues ha hecho muchas películas desde entonces pero pues en aquel entonces en aquel lejano 10 de junio del 2011 se estrenaba source code pero bueno pues basta del pasado regresemos a la actualidad vamos a ver cuáles son las 10 películas que estuvieron este fin de semana en el top 10 o 55 debuts o podemos considerar cuatro y medio o cuatro debuts y un pre estreno realmente es territorio nuevo para mí integrar pre estrenos a la tabla así que pues veremos veremos si funciona pero de momento vamos al número 10 tenemos el trabajo de mis sueños my salinger gear my salinger gear pues la semana pasada estuvo en quinto lugar ahora cayó cinco posiciones hasta el número 10 probablemente sea su última semana en el top 10 pero pues hay que mencionar my salinger gear está extraída ustedes por cine polis distribución número 9 tenemos el primer estreno una película mexicana y de una distribuidora que no habíamos comentado de hecho curiosamente esta semana hubo dos distribuidoras que no habían tenido película en el top 10 una va a ser mucho más conocida pero manticora manticora distribución trae esta película llamada los lobos que creo que es el biopic sobre estos que cantaban la bamba se acuerdan para bailar la bamba no es una referencia bastante vieja pero pero pues por lo visto manticora distribución logró colar su película al noveno lugar no con números muy altos y te que entremos al top 10 méxico pero una agradable sorpresa tener el biopic de los lobos en octavo lugar después de un mes desciende hasta número 8 de grad of man la ira del hombre o justicia implacable del señor guy richie una gran película me gustó mucho esta cae pues ya cuatro posiciones del 4 hasta el 8 distribuida por imagen films de la misma manera que hay cuatro posiciones pero rabbit 2 conejitos en fuga cae cuatro posiciones del 3 del 3 brinca hasta el número 7 y hasta ya tiene un poquito más tienes cinco semanas en el top 10 pues bueno ya cayó hasta el número 7 de sony pictures número 6 esta era la que les mencionaba es un pre estreno sólo se exhibió unos cuantos días del fin de semana y al parecer el próximo viernes o jueves o dependiendo cuándo se estrenen las películas en su vecindario pues bueno se estrenó hitman's wise bodyguard o la esposa del asesino del guardaespaldas de las no sé cómo chingados se llamó pero esa película ya saben cuál estrenó o se preestrenó y tuvo los números suficientes pues para debutar en el sexto lugar entonces ya veremos la siguiente semana cuando realmente se estrene estrene ya veremos qué posición obtiene en quinto lugar una película que pues apareció ahí casi casi de la nada una ganadora del oscar a mejor película extranjera tenemos otra ronda una ronda más another round hace mucho que no teníamos una película ganadora del oscar creo que desde the father y promising young woman another round logra debutar en quinto lugar lo cual también significa pues que estuvo en el interés del público ver esta película de la que se habló mucho y que también a estas alturas ya pueden conseguir por vías probablemente bucaneras número 4 una animación ya que hablábamos de dreamworks pero bueno se estrena otra cosa de ellos spirit contain la clásica historia de este caballito pues una versión animada se distribuyó o se estrenó perdón este fin de semana de universal pictures logrando debutar en el lugar número 4 en tercero en tercero descendiendo una posición tenemos cruela de disney cae la semana pasada estuvo en segundo lugar pues bueno ahora tropezó hasta el tercero en su tercera semana así que pues cruela sigue sigue ahí que ésta sí la pueden obtener a través de disney plus me parece a través de la módica cantidad de 400 pesos o 350 pero pues pueden ir al cine probablemente paguen más en el cine probablemente paguen menos obviamente si entran a cuevana les cuesta mucho mucho menos no más su conexión a internet ustedes decidan dónde la vean pero cruela ya cayó hasta número 3 en segundo el último estreno que hubo de 5 como mencionaba hubo 5 debuts en esta tabla pues bueno el más alto de todos fue un lugar en silencio segunda parte aparte de se acuerdan de esa la primera película de paramount pictures que se estrena este año a niveles masivos entonces pues paramount hace su jugada no en la escena y pues quiet place estrena segunda parte estrena en segundo lugar no pudo tumbar al titán al demonio al rey oscuro que está en la primera posición que es el conjuro 3 en su segunda semana se mantiene en primer lugar de conjuring 3 el diablo me obligó a hacerlo y pues el diablo me va a obligar a continuar con este show vamos a ver qué tal está el panorama doméstico cómo van las 10 películas más taquilleras en lo que va del 2021 tengo que hacer una pequeña corrección las últimas usualmente indico qué número de semana es se van a dar cuenta los muy observadores que la semana pasada mencioné que era la semana 22 y mágicamente estamos en la semana 24 pues bueno todas las semanas previas me estuve equivocando así que todas las semanas previas nomás súmenle uno si dije 22 es la semana 23 si dije 20 es lo fuera la semana 21 etc etc me estaba comiendo una semana al principio del año realmente estamos en la semana número 24 de la taquilla así que no más quería hacer esa aclaración de aquí de este episodio en adelante las semanas ya están corregidas y pues bueno todos los números que vienen amarillo todos son películas que se mantienen en la misma posición que tuvieron la semana pasada a quiet place debutó con 39.8 millones de pesos que no fueron suficientes para entrar directo al top 10 pero seguramente la siguiente semana aquí la estaremos viendo en esta tabla me siento tentado a quitar ya cuando woman de cruz y greenland de este top 10 creo que ya es innecesario originalmente estaban ahí nomás para ilustrar la diferencia de números y para hacer comparaciones pero como cada vez estrenan más y más películas y le están robando tres posiciones con seguramente si hubiera estado a quiet place me siento tentado no estoy seguro todavía si la siguiente semana esas tres películas fantasma ya no van a aparecer en la tabla estoy por determinarlo todavía pero bueno como mencionó todas se mantienen en el mismo lugar de warwick rempa tom and jerry demon slayer las tres películas este fantasma que mencionó el único intercambio de posiciones que hubo fue de un holy ruega por nosotros cae un lugar del 3 al 4 con sus 121.3 millones de pesos para darle paso a cruela cruela aumenta a 156.6 una posición escala hasta el número 3 de conjuring se mantiene en segundo lugar por segunda semana consecutiva aunque sus números casi se duplican a 237.3 millones de pesos obviamente como ha sido las últimas 12 semanas los últimos tres meses Godzilla vs Kong siguen siendo los reyes de la taquilla veremos veremos si el conjuro si continúa así las próximas semanas logra siquiera acercarse a los números de Godzilla empatarla obviamente superarla como mencionaba a quiet place no logró entrar al top 10 en su semana debut pero si viajamos aquí a la tabla de terror nos damos cuenta que logró debutar en cuarto lugar empujando a todas las películas una posición abajo menos uno relic desaparece por completo esta película neozelandesa bastante buena los invito a que busquen relic todas como menciono desciende en un lugar y este desde attraction chaos walking el exorcismo de carmen farías mexicana monster hunter juega conmigo otra película mexicana mortal combat desciende todas una posición para darle paso a quiet place que debuta en cuarto lugar y ya veremos veremos si logra siquiera alcanzar los números de unholy si vemos la diferencia entre una y otra es bastante es de poco menos de 100 millones de pesos pero aún así veremos cómo progresa porque aparte de unholy ya desapareció ya quiet place probablemente tenga otras cuantas semanas más en el top 10 así que veremos qué tanto se acerca o no a las posiciones de arriba ya mencioné de unholy rega por nosotros se mantiene en tercer lugar de conjuring 3 se mantiene en segundo incrementa 237.7 digo 237.3 perdón y por doceava semana consecutiva en esta tabla Godzilla vs Kong siguen siendo también en primer lugar y pues bueno ya para cerrar este show y no exenta de sorpresas vamos a hablar de la tabla mexicana vamos a ver cómo te amaneció el top 10 méxico la décima posición sigue vacante todas las demás se mantienen en el mismo lugar pero se va dando cuenta curiosamente los lobos su árabe es una película indie una película chica logra entrar a la tabla los lobos alcanzó a entrar al noveno lugar con números no muy altos pero bueno alcanzó a figurar el top 10 general de todas las películas nacionales que se han estrenado este año con medio millón de pesos ni siquiera alcanzaron el millón de pesos en taquilla pero los lobos logró al menos al menos de algún modo la marca histórica de entrar al noveno lugar presiento que va a ser una película que no va a durar mucho en la tabla nomás ocupan estrenarse dos películas grandes mexicanas más y los lobos va a desaparecer por completo pero pues quedará en la historia en la semana 24 este pues logró logró colarse o logró jugar con todos estos titanes del cine nacional repito todas las demás tienen números amarillos porque se mantienen en el mismo lugar juega conmigo sigue siendo por 14 semanas este la película mexicana más taquillera que se ha estrenado este año en segundo se quedó el exorcismo de carmen farías medios hermanos dime cuando tú repito probablemente desaparezca también otra película fantasma y los trapos sucios se la van en casa después de ti no porque me enamoro todo lo invisible y el ya mencionado biopic sobre la banda de los lobos que hicieron el cover de la bamba en los 80 originalmente cantada por richie valens y pues bueno esto ha sido el top 10 el recuento del top 10 méxico de este fin de semana o más bien del pasado fin de semana del 10 al 13 de junio gracias por haberme acompañado una semana más como saben todos los martes pueden esperar un episodio más una entrada más de este show en su buzón de entrada gracias por haberme acompañado nos vemos el próximo martes adiós